Hola a todos, soy Santini y bienvenidos a nuestro estudio. El día de hoy vamos a presentar un nuevo material, la resina UV. Sí, yo sé que anteriormente trajimos ya un tipo de resina, pero esta es un tanto diferente. De hecho, la parte de UV es por luz ultravioleta. Y vamos a hablar ahorita de cuáles son sus características, qué es, sus diferentes usos y sus cuidados. Porque sí, toda esta clase de materiales hay que tener mucho cuidado y hay ciertas cositas que tenemos que conocer. Comencemos con qué es la resina UV. Bueno, esto es algo muy sencillo, es similar a la resina epóxica, solo que a diferencia de agregar dos elementos para hacer el curado, esta ya viene lista. Y el curado es a través de la exposición con rayos UV. ¿Y qué es la luz ultravioleta? Bueno, de hecho, el nombre o el término es radiación ultravioleta. Sí, radiación sé que es una palabra que suena un poco como peligrosa y alarmante, pero no se preocupen. Esta se encuentra, por ejemplo, en la luz del sol. Eso quiere decir que ya estamos expuestos de alguna manera a ella. Sin embargo, sí hay que tener ciertos cuidados que vamos a hablar más al final de este video. Por ahora, basta con saber que es una frecuencia de luz que está entre los 100 nanómetros y los 400 nanómetros. Y al igual que la otra resina, su presentación es en estado líquido, aunque claro, no está en dos botes, sino en uno solo, la cual puede tener una consistencia más aguada, más espesa, y además puede ser completamente traslúcido o con un tono un poco más opaco o amarillo. Pero bueno, eso ya es decisión de cómo la quieras comprar y de las marcas que estén disponibles. Seguimos con las características de la resina. Y bien, como acabo de decir también, una de sus características es la transparencia, ya que entre una de sus presentaciones es esta, que es completamente transparente. Es muy útil para hacer, por ejemplo, encapsulados. Otra gran característica es el tiempo de curado rápido, porque sí, a diferencia del tiempo que puedes esperar de 6 a 8 horas o hasta más, dependiendo de la marca, cuando es de dos compuestos, la resina UV, con solo unos minutos bajo la luz ultravioleta, esta ya se endurece. Realmente puede llegar a ser bastante más rápido. Eso sí, bajo la luz del sol, ya se puede tardar entre media hora y una hora, y también depende el grosor de esta capa de resina que estés poniendo. Otra ventaja es su baja toxicidad, ya que esta es menos tóxica tanto al contacto como con los gases que puede emanar. Otra de sus características es su durabilidad y resistencia a los raspones y arañas. Ya por último, ese es un punto que ya habíamos mencionado, el tipo de viscosidad, porque sí, se pueden encontrar presentaciones más líquidas o más espesas, dependiendo la función con la que lo necesitas. Continuamos con las aplicaciones. El uso principal que más le vamos a dar en este canal, es sobre todo en artesanías o tal vez efectos como de joyería. De hecho, ya podemos ver ahorita en pantalla como estamos utilizándolo, para agregar letras y decoraciones a un llavero. Sin embargo, hay muchas más aplicaciones. Un uso que he visto, que también le suelen otorgar, es principalmente para el modelismo, ya que se puede dar efectos como de agua, se puede endurecer, dar efectos de cristal, etc. Es algo que me gustaría traer muy pronto en el canal. Todo lo ya mencionado también permite que lo podamos usar en reparaciones. Por ejemplo, si el llavero se fuera a cuartear, se puede utilizar la resina y rápidamente con la luz UV, repararlo en cuestión de minutos. Esa es una de las cualidades únicas de este material. Y sí, digamos que el último uso que vamos a agregar aquí, es la encapsulación. Algo que ya estamos un poquito acostumbrados, y básicamente consiste en atrapar diferentes elementos, en estas como superficies, translúcidas o decoradas, muy bonitas que tiene la resina. Pero bien, continuemos con la siguiente parte. Bien, hablemos de los cuidados. Si bien ya mencionamos que la resina UV es menos tóxica que la resina en parte A y B, de igual manera hay que siempre tener un equipo de protección personal, que consiste tal vez en cubrebocas, en gafas y guantes. Eso es algo recomendadísimo en esta parte de cuidados. Hay que tener también mucho cuidado de la cantidad que se utiliza de esta resina, porque como requiere de la luz para endurecerse, hay moldes que tal vez no se adapten fácilmente a esto. Y como en todas las resinas, hay que tener cuidado con las burbujas de aire. Ya saben, esas pequeñas burbujitas que luego se ven cuando se seca la resina, bueno, eso es algo que no queremos en nuestras artesanías o proyectos. Es por eso que también hay que tener mucho cuidado y sobre todo podemos utilizar este pequeño tip, que es con fuego para ayudar a eliminar esas burbujas. Pero hay otros métodos que podemos ir viendo más adelante en el canal. Por último, hablemos bien del almacenamiento, porque tenemos que dejarlo no solamente en un lugar oscuro, sino también en ciertas condiciones de humedad o de temperatura, ya que si no, la resina se nos puede, digamos que descomponer o echar a perder. Hay que leer muy bien la etiqueta de qué condiciones requiere. Y bueno, vamos a ir cerrando ya este video con unas cuantas conclusiones. Vamos a comenzar con la ventaja principal, y es que a diferencia de la resina de dos componentes, esta es mucho más fácil de utilizar porque solo es un elemento, es menos tóxica y deja acabados que, bueno, compiten a la par con el otro tipo de resina. La única diferencia es que no puedes hacer encapsulados mucho más grandes o elaborados, porque necesita que le alcance la luz UV. Y si tú lo pones en moldes que sean opacos o en donde no pase bien la luz, va a ser más difícil que logre tener su totalidad de curado. Y sí, esta es una pequeña desventaja. Sin embargo, el hecho de que sea tan fácil de usar, pues, no sé, yo te animo muchísimo a que lo intentes, a que lo experimentes con diferentes elementos y proyectos, porque yo he visto cómo lo utilizan para el modelismo, para la joyería, para diferentes elementos, y la verdad es que deja acabados muy impresionantes, y es mucho más rápido que usar el otro tipo de resina. Y bueno, como siempre, aquí en la sección de comentarios, los invitamos a que digan qué les pareció, si ustedes ya han utilizado ese tipo de resina, y sobre todo, qué ventajas les ven ustedes. Y ya para acabar, agradecerle a todos los que están suscritos al canal, y a todos los miembros, ya que su apoyo nos permite traer contenido cada semana. Estamos como siempre atentos, y recuerden suscribirse si no están suscritos, y dejar el botón de like para apoyar este proyecto. Nos vemos aquí en nuestro estudio. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. Si te gustó, puedes apoyarnos compartiendo el video, dándonos like y suscribirte para más tutoriales. También puedes hacer clic en los videos que tenemos sugeridos para ti. Nos vemos en nuestro estudio.